Feliz día a todas las maestras y maestros, a todas y a todos los docentes de la provincia de Buenos Aires y del país que con su compromiso sostienen a la educación pública. Y convocándonos en el Congreso para acompañar a los jubilados y reclamar que el Congreso rechace el veto del Presidente de la Nación. Hay políticas de ajuste que se plasman con un grado de crueldad inusitado. Por eso nosotros estamos aquí, porque también el Estado Nacional está suspendiendo la transferencia de fondos de la ANSES a las cajas previsionales de las provincias y eso representa un riesgo para quienes queremos también ser parte del derecho a la jubilación. Estoy acá para defender los derechos de los compañeros jubilados diciendo no al veto. Son muchas las injusticias, por eso estoy acá. Voy a seguir luchando hasta mis últimos días. Como hice toda mi vida como docente activa y ahora jubilada. Hoy me toca estar acá acompañando la lucha de todos los jubilados para decirle no al veto a la ley que va a postergar todas las reivindicaciones que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo. Estamos nuevamente en la calle, que es el lugar donde los trabajadores y las trabajadoras, conjuntamente con el resto de las organizaciones sindicales y sociales, volvemos a ratificar no al veto del Presidente Javier Milei. Y al mismo tiempo estamos acá muy expectantes de verles la cara a los diputados que van a levantar la mano en contra, porque simbólicamente es destruir a nuestros jubilados y a nuestras jubiladas.